Sabía que el único regalo que recibía era de la portuaria porque mi papá Los demás niños recibían 3 o 4 regalos al año Yo solo recibía uno, primero de la portuaria Pero igualmente le daba un besito a mi padre Decía te amo Pero sí dándole lo mejor y hasta el momento de hoy Me encargo con él desde los 17 años, alimento de mi familia, gracias al Señor Pero lo más importante fue que él me dio la vida Me ayudó por lo menos con mi escuela No fue ese soporte que hubiera esperado Pero igualmente lo amo, lo amaré y pues siempre lo apoyaré Tuve una infancia bien difícil con él Pero la mi capa de cáncer fue la que ha hecho de que sea el hombre que soy Gracias a ella luché Y completé muchas cosas en mi vida esa vez No teníamos mucha comida en la mesa Pero ella decía que estaba llena en contacto de darme a mí Porque hasta los frijoles de la olla me la envía Porque todos los días se comía tortilla La tortilla de lina no hacía falta Y pues cuando la miraba a ella, cada Navidad le daba un abrazo Era lo más hermoso, por eso cuando yo iba a la Navidad No la veo a ella, es un sufrir tremendo en mi corazón Y pues es lo que deseo, que cada niño pueda cumplir sus deseos Que cada Navidad pueda tener su alimento, su juguete Porque eso te hace feliz Te hace feliz Yo no tuve ese placer de que alguien me regrese un juguete Pero lo que tenía, pues lo cuidaba Y pues es lo que deseo para todo el mundo Y cada padre que le pueda dar un abrazo O una abuela, una abuela A su nieto, a su hijo Y que pase una linda Navidad Y que pase una linda